¡Sí sabe! ¡Mira! ¡Sí sabe! Se ve en el puñoncito con el hombro de la vida. ¿Van a pensar que es su hijo? ¿Iba así de chiquito? ¡Ay no! ¡El vals! ¡El vals! ¡El baile del vals! ¡Mira! ¡Aroloquín! ¡Sí! ¡Sí sabe! ¿Y ahora cómo? ¿Ya? ¿Súmelo para bailar? ¡Mira! ¡Mira! ¡Y todos se lo aprenden en la tele! ¡Ahora cómo! ¡Enséñale los pasos prohibidos! ¿Qué dicen los pasos prohibidos? ¡Mira! 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 Gracias.